Bueno, aquí estamos de nuevo Bueno, esta vez tú y yo juntos Está bien, esta vez tú y yo juntos Ya vamos cambiando y con muy buenas noticias ¿no? Exactamente Bueno, vamos a esperar que todas las personas que se inscribieron a nuestro webinar sobre Australia y sobre la Working Holiday Visa versus la Start en Visa se conecten Espero que se conecten bastante porque realmente el tema es muy muy interesante y sobre todo ahora con todas las buenas noticias que este país nos está trayendo después de dos años después de dos años quietos después de dos años sin saber mucho sobre Australia y teniendo muchos y mucha ilusión pero nada que pasaba entonces me alegra que podamos estar aquí de nuevo me alegra poder hablar de este destino sobre todo porque es el destino de mis amores es el destino que yo elegí para hacer mi experiencia internacional es el destino que cambió radicalmente mi vida profesional porque me brindó las habilidades y las herramientas para poder mejorar y alcanzar nuevos retos y nuevos logros profesionales así que sigue siendo el destino de mis amores y valoro mucho y me gusta mucho hablar sobre él bueno igual que yo ya lo sabes que también mi experiencia internacional la primera experiencia internacional que tuve fue en Australia igual que a ti me cambió la vida completamente y lo que tú dices que mejor momento que esté para hablar de Australia que ha pasado una crisis más una crisis más del mundo donde Australia la ha pasado así como si no fuera nada o sea la han pasado bastante bien allí veía siempre los stories de mis amigos mientras que estábamos con mascarilla que estábamos encerrados allí todo el mundo bien la economía sigue estando fuerte y bueno hoy traerles un poco de esto de cómo va a ser en este momento ahora irse como estudiante o irse con una vida working holiday y sobre todo que les traemos una invitada muy muy especial hoy porque es una persona que que tuvo las tuvo ambas experiencias ¿no? o sea pudo estar como estudiante se enamoró de Australia regresó a su país y ya estando en su país dijo mira quiero volver a tener la experiencia ahora de una manera diferente y fue y estuvo con su con su working holiday exactamente bueno entonces me presento mi nombre es Ivonne Rosé yo soy directora académica de edX Education Group también viví la experiencia como lo estaba comentando así que soy una más de ustedes me gusta ponerme más bien en los zapatos de los estudiantes porque este proyecto es un proyecto de ilusiones es un proyecto de sueños y realmente cuando uno habla desde el corazón puede transmitir exactamente eso y puede conectar con todos y a mí me gusta conectar con con las personas que bueno que contactan conmigo vale para hacer realidad este sueño estoy acompañada de Jason Medina nuestro representante de una de nuestras escuelas aliadas de nuestro de nuestros partners es The Language Academy en Australia exactamente en Gold Coast Australia llevamos trabajando muchísimo muchísimo tiempo y he tenido la fortuna de estar siempre en contacto con él para poder tenerles a ustedes actualizaciones que realmente pues valgan la pena y que ustedes se sientan completamente seguros de la decisión que están tomando referente al proyecto de estudiar y trabajar en Australia vale así que bienvenidos y bienvenidos Jason y gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación a Edix bueno perfecto yo chicos les voy a hacer una presentación como lo dijo Jason al final vamos a tener una presentación perdón una intervención de una estudiante que tuvo la oportunidad de vivir la experiencia les voy a compartir mi pantalla y primero les voy a hablar sobre Edix brevemente vale para los nuevos seguramente aquí hay muchos nuevos y ojalá así sea nosotros en Edix un segundo si están viendo mi pantalla o yo soy la única que no la está viendo no no la vemos yo tampoco la veo un segundo porque creo que mira por aquí te escriben que si la ven que no la ve alguien te escribe que si la ve ahora si la voy a ver ya ahora si la ven ¿no? ahora yo si creo que ya todo el mundo la ve vale entonces Edix Education Room es una empresa de consultoría nosotros preferimos llamarnos así como una empresa de coaching y consultoría en educación en el extranjero vale nosotros ofrecemos asesorías personalizadas para estudiar programas educativos en el extranjero resumidas cuentas estamos hablando de cursos de idiomas cursos vocacionales o para que nos sintamos un poquito más familiarizados como si fueran formaciones profesionales diplomas pregrados licenciaturas maestrías campamentos o summer camps high schools año académico foundation y pathways y todo lo que tiene que ver con programas de work and travel digamos que el tema con Edix Education es que nosotros buscamos facilitar a los estudiantes el acceso a la educación en el extranjero si esta educación evidentemente debe ser de más alto nivel para que realmente valga nuestra inversión económica así que no solamente con la inversión estamos buscando garantizar que tú cumplas el sueño de vivir en un país que cumplas el sueño o la experiencia cultural de vivir en otro país sino que también mejores tu perfil profesional y así logres conectar con mejores ofertas laborales o con un futuro mucho más prometedor hablando de tu profesión ¿sí? Aquí nosotros o nuestro equipo está conformado pues directamente por jóvenes o asesores que han tenido la experiencia de vivir de estudiar incluso de trabajar en el extranjero por meses o años en mi caso muy puntual yo les contaba que había elegido Australia como mi destino para estudiar inglés perfeccionar mi proyecto era por seis meses y a la final terminé quedándome dos años en Australia evidentemente porque me gustó el destino y porque vi la posibilidad de seguir mejorando mi perfil profesional estudiando un poco más entonces esto nos da la capacidad de poder hablar desde la experiencia poder hablar desde el conocimiento y desde digamos desde la vivencia para que podamos conectar con ustedes y podamos entregarles la información adecuada y lo más real posible estamos hablando de una compañía extremadamente grande o para mí lo es nosotros estamos en 16 países exactamente en Centroamérica Suramérica Europa que estoy yo aquí en Madrid Barcelona y estamos también en Oceania tenemos oficina en Australia y en Nueva Zelanda tenemos representante en Gold Coast en Brisbane y en Oakland entonces también tenemos la capacidad de poder recibirlos a ustedes allá y ejercer ese apoyo presencial no solamente aquí desde nuestras oficinas desde el comienzo de sus proyectos sino también estando allá cuando ya ustedes se convierten en estudiantes y en viajeros las acreditaciones creo que nosotros hablamos desde la parte más honesta y más transparente de garantizarnos y hacernos cargo de su proyecto de principio a fin nosotros tenemos más de 200 convenios con instituciones y universidades reconocidas a nivel internacional y obviamente estamos hablando de tener el acompañamiento o acuerdos importantes con instituciones de cada uno de los países donde nos encontramos llámese institución privada institución pública llámese banco o llámese fundación para que ustedes puedan realizar de la mejor manera o encontrar la vía más cómoda para ustedes de realizar este tipo de proyectos lo que nos hace a nosotros poder representar las instituciones y realizar y acompañarlos en estos procesos son las acreditaciones que cada uno de los gobiernos y las entidades gubernamentales nos dan para ser agentes o promotores de educación en el extranjero ¿vale? Nuestros servicios y es aquí donde yo conecto un poquito con todos nosotros representamos o somos los reclutadores oficiales de muchas de las instituciones en este caso de Language Academy aquí en España en Colombia en Ecuador en El Salvador en Guatemala en todas nuestras oficinas y les ayudamos en todo el proceso como valor agregado al hecho de que ustedes elijan esa institución ¿vale? nosotros les representamos y les acompañamos tanto en el proceso de elegir el destino elegir la institución ser admitidos en las instituciones como también en el proceso y asesoría de los visados si es requerido evidentemente aquí particularmente vamos a hablar de dos tipos de visa para Australia y en esos dos tipos de visa para Australia EDEX está en cada uno de los pasos de los estudiantes para orientarle sobre qué documentación cuál es el proceso cuáles son los tiempos cuáles son los costos y adicionalmente cuáles son los requerimientos que nosotros debemos cumplir para sacar adelante esa visa nosotros no tenemos ningún fee adicional al hecho de que ustedes simplemente están eligiendo las instituciones que son partners de nosotros y nosotros estamos reclutando y garantizando que tú te conviertas en un viajero luego ofrecemos servicios adicionales evidentemente para tener un paquete completo como el tema de alojamientos como el tema de seguros médicos como el tema de una charra final para decirte qué llevar o qué no llevar en la maleta a qué te vas a enfrentar cuáles son los documentos cómo comprar unos billetes aéreos o qué billetes aéreos te pueden salir más conveniente todo esto son valores agregados que tampoco tienen un costo y que nosotros simplemente te ofrecemos para el hecho de que tú puedas encontrar en nosotros un paquete completo de tu experiencia para que la hagas realidad estamos hablando de que si ustedes quieren un poquito más de información referente no solamente a Australia aquí vamos a hablar sobre Australia sino referente a otro tipo de destino referente a nosotros referente a nuestros estudiantes a nuestros viajeros a la experiencia como tal de EDEX pueden visitarnos en cada una de las redes que tenemos EDEX Education Group siempre nos van a encontrar así EDEX Education Group en Instagram en Facebook en LinkedIn en YouTube yo les recomiendo 100% YouTube nuestro canal de YouTube creo que es mi red favorita porque tiene todo este tipo de conferencias que hacemos con los representantes y brindan muchísimo más información los puede hacer un poquito esa primera parte o ese primer contacto con el proyecto que ustedes sean autodidactas y cuando tengan un poquito más todo más claro más bien pueden contactar con nosotros con un asesor y obtener esa asesoría personalizada gratuita y hablar específicamente del proyecto que quieren hacer ¿vale? así vamos al grano como decimos nosotros vamos al tema Student Visa versus Working Holiday Visa charla patrocinada por nuestro partner que es The Language Academy yo igualmente vuelvo y te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros y por meterte en este tema porque evidentemente ahorita es un tema que está sonando muchísimo es un tema que hay muchas personas diciendo de todo pero nosotros queremos un poco además de digamos aclarar esas dudas también ponerlos un poco en contexto de que ustedes tengan los detalles suficientes para tomar la decisión de cuál de las dos visas es la más conveniente para su perfil cuál de los dos procesos cuál de los dos programas cuál de las dos circunstancias o situaciones es la que más les puede a ustedes servir estamos hablando no solamente temas requisitos no solamente temas costos sino también objetivos a largo plazo profesionales y académicos ¿sí? te cedo la palabra para que hablemos sobre The Language Academy bueno pues Ivonne muchas gracias pues sí como tú le dices esta charla es patrocinada por The Language Academy una academia boutique ubicada en la ciudad de Gold Coast es una academia boutique que ha permanecido abierta durante todo el tiempo de la pandemia y por qué la razón principal es que The Language Academy te ofrece cursos de inglés general en la mañana cursos de inglés general en la tarde en la noche preparación para examen IELTS preparación para el FCE preparación para el CAE y aparte de esto pues también tenemos cursos para locales ofrecemos cursos de español portugués italiano alemán francés japonés mandarín entonces esto ha hecho que la academia continúe creciendo esta es la localización de la academia estamos ubicados en Broad Beach una de las áreas más exclusivas de Gold Coast estamos ubicados apenas a 300 metros de la playa y a 300 metros de la estación del tranvía entonces sin importar cuál sea el curso que quieras hacer tenemos cursos de inglés tenemos cursos para que te prepares para los exámenes y también tenemos pathway directos para quienes quieren entrar a la universidad o quieren hacer cursos de educación vocacional vale hablemos un poquito de Gold Coast porque a mí me encanta que a veces las personas no conocen sobre Australia pero para mí que viví cerca de Gold Coast creo que de las partes más lindas que tiene Australia es esa ciudad hace parte del estado de Queensland yo le llamo al estado de las playas el estado del calorcito del turismo y adicionalmente no sé si me corriges pero yo digo mucho como Gold Coast es como el Miami de Australia es como ¿sabes? Sí, efectivamente es así Gold Coast es la ciudad que más inversión recibe en toda Australia todo lo que ustedes ven en la foto los edificios todos los rascacielos que se han levantado en los últimos ocho años una ciudad con muchísima inversión es la quinta ciudad más grande de Australia cuenta con su aeropuerto internacional propio entonces se puede volar allí directamente tiene un sistema de tranvía y es la única ciudad de Australia desarrollada a lo largo de la costa por eso tenemos 64 kilómetros de playa y esto es muchísimo por eso Gold Coast es la ciudad en la que se hace el Quicksilver Pro es una ciudad de surfistas por excelencia y algo muy llamativo es que es una ciudad plana Brisbane Melbourne Sydney todas estas ciudades que siempre nos suenan son ciudades con muchas subidas entonces Gold Coast me da una ventaja como estudiante cuando llego que yo también llegué como estudiante en el 2013 y esa gran ventaja que es es que me compro una bici y en la bici me puedo mover fácilmente como la ciudad es plana tiene senderos amplios para las bicicletas me ahorro ya de entrada me estoy ahorrando lo del transporte entonces no necesito invertir dinero en transporte en billetes entonces esto también que está muy bien aparte de que el clima es excelente Gold Coast dicen siempre son 300 días de sol y 50 días y 50 días bueno un poco nublados entonces esto también va genial el clima todo el año las estaciones no son muy marcadas no te va a dar mucho frío siempre vas a tener una temperatura muy agradable alrededor de los 15 años de los de los 15 grados durante lo que es invierno bueno primavera otoño y después calor de unos 32 33 al verano que está realmente muy muy bien aparte para los que no les gusta la playa como fue mi caso que llegué a una no me gusta la playa pero llegué a una ciudad de playa en la parte de atrás pueden ver todas las montañas entonces también tenemos toda la parte de los hills tenemos tambourine mountain en Gold Coast también se hace vino en Gold Coast también se siembra café bueno es una ciudad muy dinámica con mucho para ofrecer y sobre todo muy moderna entonces hay algo para cada persona en Gold Coast exactamente incluso creo que lo único que te debo agregar allí es un poco el tema de costo de vida normalmente las personas les preocupa mucho este tema y debo decir que Gold Coast es una de las ciudades que mejor costo de vida tiene con respecto a lo que nosotros generamos de ingresos allá evidentemente Australia yo soy muy honesta Australia uno tiene que irse un poco con el pensamiento de ir a trabajar y producir ingresos allá en el tiempo que le quede posible porque así mismo se podrá generar una calidad de vida más alta es verdad que uno podría ir con sus ahorros pero realmente los ahorros podrían terminarse bastante rápido entonces esta es una de las grandes ventajas que incluso yo diría que de manera casi exclusiva Australia nos diga desde ser desde el hecho de solamente ser estudiantes de idiomas ¿sí? claro yo siempre los invito los invito a todos los que los que se plantean irse a Australia como tenemos aquí personas de varios países los invito a plantearse lo siguiente una hora de trabajo en Australia me pagan 20 dólares y mi comida o mi almuerzo me cuesta 10 dólares lo que quiere decir que yo trabajo 30 minutos para conseguir la comida o el almuerzo bueno o como le diga cada uno en su país lo que comen a mediodía entonces estoy trabajando 30 minutos para recibirlo ahí se los dejo a cada uno para que haga la reflexión cuánto tiempo con un salario mínimo se trabaja en tu país para poder comprar ese almuerzo esa comida fuera en un restaurante de acuerdo totalmente yo tuve la oportunidad de ir en el 2014 estuve hasta el 2016 y recuerdo que mi primer trabajo era limpiando una oficina de arquitectos muy sencillo limpiar las alfombras cambiar las basuras lavar las tazas de café no son temas tan trágicos como a veces algunas personas suelen decirlo por allí como vas a ir a limpiar baños vas a ir a limpiar no sé cualquier cosa fea y realmente no fue así no fue así todo lo determina tu nivel de inglés e incluso haciendo esos trabajos yo me acuerdo que el mejor trabajo que tuve fue ese porque yo me ganaba 28 dólares la hora y hacía 20 horas que era lo legal entonces hacía más de 1600 dólares al mes al mes pagando una renta de mi piso de 500 o 600 dólares o sea me quedaba mucho dinero para ahorrar yo soy de las personas que no lo garantiza no lo garantizo no lo digo como un garante pero si digo que si tú te pones las pilas y le sacas el provecho a la experiencia y buscas trabajo desde el inicio y adicionalmente mejoras rápidamente tu nivel de inglés para mejorar esos ingresos también con el objetivo de mejorar esos ingresos tú puedes recuperar incluso la inversión que haces en el programa que haces en el inicio pero eso solamente va a depender de ti y del nivel de inglés ahorita hablemos específicamente entonces de eso Australia abrió fronteras y qué noticia en diciembre ¿no? todo el mundo súper contento y llegó a Australia y nos dijo bueno las condiciones son estas estas y estas ¿cuáles eran las condiciones? que teníamos que tener una visa que solamente fuera elegible en el listado para ellos dentro de esas visas estaba la visa de estudiante ¿sí? y las visas de Working Holiday Visa ¿sí? ahora cada tanto nos saca nuevas noticias la última noticia fue que desde el 19 de enero todas las personas que tengan una visa aprobada y que viajen hasta el 19 de abril de este año el gobierno les pondrá en reembolso o les reembolsará más bien el valor del visado ¿cómo escuchaste eso? yo casi me desmayo me parece claro me parece me parece increíble todo lo que está haciendo Australia en este momento ¿no? esta noticia de este reembolso del valor del visado también acompañada con las que ya les vamos a desarrollar más adelante que es que los estudiantes que están allí en este momento pueden trabajar de manera ilimitada no tienen restricción de horas de trabajo y esto da un mensaje muy claro de Australia y es ahí exactamente como lo tienes tú que dice Australia te está buscando ahora más que nunca Australia después de casi dos años con fronteras cerradas tiene una economía fuerte sólida lista para continuar y lo que necesitan es gente necesitan personas que vayan a trabajar necesitan personas que hagan todo este tipo de trabajo ¿sabes? como lo que tú decías de oficinas en hoteles sobre todo en golpes por ejemplo que es la ciudad más turística de Australia necesitan mucha gente para poder volver a abrir estos hoteles de 85 pisos de 200 habitaciones entonces este es el mejor momento para irse si lo que queremos es ir a buscar ese retorno la inversión y todo eso no es el mejor momento que este para ir y conseguir un trabajo de manera fácil conseguirlo rápido entonces muy buen momento para eso y bueno qué mejor si nos reembolsan el valor del visado de estudiante exactamente y queremos aclararles porque digamos la sorpresa para nosotros que ya llevamos un tiempo en la industria y es que evidentemente un país sí un país te invita a que vayas a que aprendas tú obviamente vas a invertir en el país para ellos es bueno pero este país está poniendo las cosas de tal manera que es que literalmente te está diciendo te necesito sí te necesito si ustedes buscan videos ahorita mismo de cómo está la situación en Australia ellos están bien pero hay muchos negocios que dijeron bueno pues no tengo personal para trabajar lo voy a poner ahí en stand by hasta que llegue el personal entonces va a haber tanto auge a nivel de ofertas laborales que solamente las pueden cubrir las personas nuevas que entran entiendan que estamos hablando de un país gigante con 25 millones de habitantes no más 25 millones de habitantes y estamos hablando también de de que ellos normalmente están acostumbrados de que las personas que hacen estos trabajos de restaurantes de hoteles de hostelería o este tipo de que estamos hablando hace un momento es son los 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 extranjeros y los que los estudiantes como tal entonces nos están poniendo las cosas de tal manera que de 20 semanas de 20 horas a la semana que nos permitían trabajar antes nos están diciendo trabaja 40 horas a la semana o sea sigue estudiando pero ahora te doy permiso que trabajes 40 horas a la semana yo me acuerdo que yo le rogaba a mi empleador que me diera más horas porque yo quería trabajar más horas y ganar más dinero y ellos no las dan porque no es no es permitido ahora nos están dando ese permiso ahora en el caso de la working holiday visa que tú puedas trabajar por un empleador diferente en cualquier sector de la industria antes te decía como tienes que trabajar por uno unos seis meses y luego otros seis meses ahora si quieres trabajar por el mismo el año puedes trabajar por el mismo el año entonces también eso le da la estabilidad y la garantía al estudiante de que pueda ser un proceso equilibrado y no hay que saltando por allí ¿sí? estamos un momento ahí estamos cuando hablamos chicos de que el momento es ahora el momento es ahora y no estamos hablando solamente por el tema de poder conseguir trabajo de llegar en un momento de auge de que las cosas ahorita están aperturando y entonces todo es nuevo no es de que evidentemente con esta apertura vienen muchas consecuencias una de las consecuencias es que todas esas personas que vienen retenido con su proceso de que no pudieron aplicar en el 2020 en el 2021 ahorita van a entrar a aplicar y hay tantas aplicaciones avisa que los tiempos de procesamiento de visa se están volviendo un poquito más lentos es decir ya tenemos que hacer nuestro proceso cualquiera que queramos con mucho tiempo de anticipación con mucho tiempo de anticipación no solamente por nosotros no solamente por ti exactamente porque así no lo está determinando o no lo está exigiendo la embajada las escuelas están subiendo significativamente los precios y yo este tema te lo voy a dejar a ti Jason porque evidentemente tú como escuela puedes afirmar o refutar lo que estoy diciendo así es bueno cuando obviamente cuando comenzó la pandemia y todo esto cuando de un momento a otro nos encontramos como escuela que nuestros estudiantes no podían venir a Australia no podían entrar la reacción no solo de nosotros sino de muchas escuelas fue unos meses después fue bajar los precios y tuvimos precios muy muy económicos hubo personas digamos que voy a decir personas que tomaron el riesgo y personas que fueron muy visionarios de decir en 2020 en 2021 bueno yo reservo mi curso ahora y realmente recibieron precios increíbles son precios que ni siquiera estaban antes en 2013 cuando yo tuve la oportunidad de ir a Australia y ahora con la apertura de las fronteras que ha pasado que todos los precios se han recuperado y bueno lo que tú dices hay muchísimos estudiantes de verdad que la gente no se alcanza a imaginar cuántas personas se quieren ir a Australia y hay tantos que bueno la reacción esto es oferta y demanda la reacción natural de las escuelas también después de este tiempo cerrados es los precios se incrementan entonces ahora por lo menos con The Language Academy les puedo decir que hasta el 31 de marzo tenemos pues una promoción muy buena que les recomiendo que se comuniquen con Edex y pidan una cotización para que tengan estos precios y que les indiquen cómo pueden hacer para congelar su precio ¿vale? entonces esto es muy importante porque claro ahora lo que viene febrero, marzo, abril irán aumentando los precios hasta volver a niveles normales y bueno por eso es muy muy bueno hacerlo ahora mismo incluso lo hemos visto con el cambio simplemente del año o sea qué pasó con los precios que habían en el 2021 diciembre de 2021 y qué pasó en enero o sea fueron 15 días de absoluta locura porque todas las escuelas empezaron a mandarnos cambios 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 y evidentemente eran cambios que no nos esperábamos porque veníamos en una zona de confort ¿sí? que realmente pues era evidente ¿sí? pero es exactamente lo que tú estás diciendo yo siempre se lo digo a los estudiantes esto es un concepto básico de economía oferta y demanda si nosotros tenemos ahorita tanta demanda y si venimos obviamente en años de recesión como decimos o de equilibrio ¿sí? o de punto de equilibrio pues ahorita vamos a buscar tratar de recuperar todo eso vamos a tratar de aprovechar que todo el mundo nos quiere y vamos a tratar de recuperar de recuperar todo eso entonces es el momento ahora de que apenas las escuelas están medianamente reaccionando a ese concepto y por eso es que nosotros junto con nuestros partners junto con The Language Academy podemos y ofrecemos la ventaja de que ustedes reserven ahora el proyecto lo congelen como digo yo y empiecen a ahorrar con una meta fija hasta su fecha tentativa de presentación a visa ¿sí? hasta su fecha tentativa de presentación a visa les acompañamos los meses que sean necesarios si la fecha tentativa de presentación a visa es no sé noviembre 2022 perfecto de aquí a noviembre 2022 les ayudamos a construir tanto económicamente como a nivel de documentación el proyecto para que sea algo llevadero y no algo que los tome por sorpresa entiendan que esto también nos requiere un proceso esto no es como comprar un billete e irse no debemos enfrentar un ente regulador que es la embajada y que nos está pidiendo que hagamos un proceso y entreguemos una serie de documentación y respetemos unos tiempos entonces al tener que hacer ese proceso evidentemente lo que más nos conviene es hacerlo con mucho tiempo de anticipación ¿vale? ahora ahora sí a lo que vinimos a lo que vinimos a comunicar todo eso a mí este tema me tiene un poquito asustada porque yo siempre decía pero es que mejor me voy por aquí pero por acá mejor pero es que esta me gusta más ¿sabes? y al final no sé no me pude decidir y la decisión o sea no me pude decidir por mí misma y edX cuando me asesora pues me dijo vete por esta ¿sí? y yo me fui como estudiante esa fue la decisión que yo tomé yo me fui como estudiante el permiso de estudiante o la visa de historia en visa es una visa que nos da permiso de estudiar desde tomando un curso de mínimo 12 semanas o mínimo 3 meses ¿sí? hasta 5 años es decir nosotros podemos estar en Australia extendiendo nuestra visa de estudio evidentemente de una manera exponencial hasta 5 años ¿sí? y nos da un permiso legal de trabajos de 20 horas por semana y 40 horas por semana en vacaciones en un momento normal acuérdense que ahorita no es un momento normal y tenemos 40 horas de trabajo legal esta visa la podemos extender en el destino esta visa la podemos incluso cambiar de estatus ¿sí? como por ejemplo fue el caso de Jason que luego se convirtió en una visa de trabajo ¿sí? y esta visa digamos que es un poquito más flexible y adicionalmente puedo decir que es una visa un poco más fácil a la cual podamos aplicar ¿sí? en el caso de una visa de Working Quality de visa hay tres digamos que tres premisas que debemos cumplir ¿sí? la primera es que no debemos haber estado en Australia con este visado ¿sí? el viaje a Australia con un visado de este tipo ¿sí? primero ¿vale? primero esta Working Holiday Visa tiene tres fases la primera o sea Working Holiday Visa primero Working Holiday Visa segunda Working Holiday Visa tercero ¿sí? no debemos la primera vez haber estado con ninguna luego tenemos que estar dentro de la edad de 18 años a 30 años incluyendo 18 incluyendo 30 años si ya somos mayorcitos ya no podemos aplicar esta visa yo soy mayorcita ya no puedo aplicar esta visa ser ciudadano de los países elegibles ser ciudadano de los países elegibles chicos ya les vamos a decir cuáles son los países elegibles pero esta visa no aplica para todas las nacionalidades ¿vale? esta visa aplica para unas cuantas hablando de nacionalidades hispanohablantes vamos a hablar de las nacionalidades hispanohablantes ¿sí? no sé si tienes que aportarme algo ahí no lo que tú dices creo que cada persona es un mundo y cada persona tiene necesidades diferentes por eso es muy bueno asesorarse una agencia asesorarse una agencia como edex que te puedan dar conocimiento de causas sobre sobre cómo hacerlo y bueno que los invito los invito a quedarse hasta el final que vamos a tener a Eli Chapado que nos va a contar ella tuvo la experiencia de hacer las dos visas así que ella nos va a contar un poco más cómo se sintió con cada una de ellas y bueno qué fue lo que encontró con cada una de estas pero insisto cada persona tiene sus sus prioridades diferentes exactamente y por esa misma razón empezamos por una de las por las diferencias una de las diferencias principales la acabamos de mencionar y es el hecho de las nacionalidades elegibles dentro de las nacionalidades hispanohablantes elegibles tenemos a Argentina a Chile a Ecuador a Perú a Uruguay y a Hispana ¿vale? solamente esas nacionalidades que acabo de mencionar hispanohablantes somos elegibles para este tipo de visa Working Poly de visa las nacionalidades las otras nacionalidades debemos aplicar una student visa ¿sí? la edad máxima y la edad para aplicar lo mencioné 18 a 30 años ¿vale? incluyendo 18 incluyendo 30 número de plazas disponibles con la student visa nosotros no tenemos ningún tipo de limitante para aplicar no tenemos ningún tipo de disponibilidad de plazas podemos aplicar el número de estudiantes que queramos en el tiempo que queramos ¿sí? en el momento que queramos en el caso de las visas de Working Poly Visa existe un periodo de convocatoria el actual periodo de convocatoria es hasta el 30 de junio de este año hasta ese día van a aceptar evidentemente van a aceptar aplicaciones pero también cada país cada país tiene un número de plazas disponible yo les puedo hablar por ejemplo de España ¿sí? España desde el año pasado desde julio del año pasado hasta junio de este año tenía 3.400 plazas disponibles esas son las plazas disponibles no son las actuales plazas disponibles entiendan que son las plazas que abrieron ya no son las plazas disponibles con lo cual pues también estamos expuestos al hecho de que no lleguemos por plaza ¿sí? debemos cumplir prerequisitos académicos en el caso puntual de España nosotros tenemos que tener mínimo un grado medio un grado superior ¿sí? o estar cursando la universidad ¿sí? estar cursando la universidad o haber terminado una licenciatura ¿vale? entonces necesitamos cumplir este prerequisito académico para poder aplicar a la visa en el caso de Argentina de Ecuador de Perú de Uruguay necesitamos haber completado mínimo dos años de la carrera universitaria ¿sí? creo que en estos países si no me equivoco estamos hablando de que una carrera dura cuatro a cinco años pues lo que nos está exigiendo esta visa es que al menos tengamos dos años de la carrera universitaria o evidentemente que ya tengamos una carrera universitaria así que ya tengamos un título de licenciatura de pregrado ¿vale? en el caso de Chile nuevamente que tengamos un título de licenciatura o pregrado o como mínimo tres años de la carrera universitaria este requisito es súper importante yo diría que es uno de los más importantes y uno de los que a veces no nos no nos permite seguir el proceso el tiempo de procesamiento esta visa ahorita y si nos remitimos a la página oficial entiendan que toda esta información es de la página oficial del gobierno y es la única página que yo les recomiendo que vayan cuando quieran verificar cualquier tipo de información que se encuentren o que les digan ¿sí? el tiempo de procesamiento está tomando mucho está tomando casi seis o siete meses en la mayoría de los casos el mínimo de tiempo de procesamiento está tomando cuatro meses para las visas de Working Holiday Visa para las visas de Student Visa les hablo desde la experiencia de EDEX hemos recibido visas incluso con una respuesta de hasta una semana un mes ¿vale? estamos haciendo los procesamientos bastante rápidos pero también entendemos que como estamos presentando los casos pues nos están dando una rápida respuesta como el estudiante puede ir en cualquier fecha del año presentar su aplicación en cualquier fecha del año esto también hace de que haya más disponibilidad de estudio de estas visas y que haya una respuesta mucho más rápida ¿sí? aquí y creo que este es el requisito más importante hay un prerequisito de inglés del idioma para los estudiantes perdón para los aplicantes a la Working Holiday Visa los aplicantes los aplicantes a la Working Holiday Visa deben presentar un certificado o demostrar el conocimiento del idioma de inglés ya sea por un examen oficial de inglés ¿sí? o ya sea porque por ejemplo aquí en España hay muchos estudiantes que se gradúan de colegios bilingües ¿sí? de colegios donde les enseñan las dos lenguas pero lo más normal es que tú presentes un certificado oficial ¿qué es un certificado oficial? los exámenes oficiales del Provency del idioma tenemos IELTS para ese IELTS podemos presentar un IELTS de 4.5 tenemos un TOEFL que podemos presentar un TOEFL de 32 puntos tenemos el tema de Cambridge que es como tan popular aquí en Europa y con ese Cambridge debemos presentar un ADVANCE un C1 ADVANCE ¿sí? también tenemos el tema de el Trinity con una nota de 147 entonces esto es un nivel chicos que yo podría decir y me corriges Jason que estamos hablando de un B1 ¿sí? de un B1 de una 2 sí una 2 una 2 realmente más una 2 que un B1 es un nivel es un nivel básico pero si es verdad que si no es una persona que ha estado ya en contacto con el inglés o que a ver que tiene cierta práctica le va a costar le va a costar bastante marcarlo sobre todo en el test ¿no? o sea sobre todo en ese formato formato de test te va a pedir una 2 es una persona que se pueda comunicar de manera limitada y que pueda leer textos básicos vale pues ese esa certificación oficial chicos debe ser uno de los documentos que nosotros presentemos a la embajada ¿vale? aquí la diferencia en extensión de visado en extensión de visado quiere decir que lo que se les comentaba unas slides antes que nosotros la student visa la podemos extender hasta 5 años por student visa o incluso cambiar el estatus en cambio la working holiday visa solamente la vamos a poder entre comillas extender nuevamente por working holiday visa ¿sí? y eso también nos expone a un proceso y a un proceso de elegibilidad lo que comentábamos y lo miraremos con detalle es que debemos haber hecho una serie de trabajos o debemos haber estado en unas áreas específicas para que podamos ser elegibles para una segunda working holiday visa o incluso una tercera ¿vale? el tema de impuestos Jason te lo dejo a ti bueno el tema de impuestos se los voy a decir rápidamente pero después nuestra invitada nos contará un poco más sobre los impuestos básicamente como estudiante para propósitos de impuestos eres un australiano más lo que quiere decir que hasta los 18 mil 800 dólares de ingresos por año no tienes que pagar ningún tipo de impuesto y después comienzas a pagar impuestos en escalas los que se van con la visa working holiday deben pagar desde el primer dólar ganado entonces desde el primer dólar ganado estoy ya pagando impuestos entonces esto esto es muy importante porque claro que cerca de un 30% lo que quiere decir que por cada mil dólares estoy pagando alrededor de 300 300 dólares de impuestos con mi visa de work and holiday y con la visa de estudiante pues no tengo que pagar ese impuesto de acuerdo de acuerdo bueno aquí simplemente les retomamos un poquito el tema de los requisitos de la work and holiday creo que los hemos mencionado aquí simplemente chicos es que dependiendo de la nacionalidad que tengas Argentina Chile Ecuador Peruana España Uruguaya así mismo nos van a pedir unos o otros por ejemplo como es el tema de la solvencia económica como es el tema de la carta de apoyo como es el tema de exámenes médicos los primeros y los que hemos mencionado hasta el momento solo se los piden absolutamente a todos y estos que mencionamos aquí pueden diferir entre nacionalidades por eso lo ideal es que si ustedes al final de la charla o al final de todo esto deciden aplicar o quieren aplicar una work and holiday y que nosotros les acompañemos en el proceso les ofrecemos una asesoría completamente personalizada y gratuita para que hablemos sobre su caso puntual que les pedirían a ustedes y como podríamos aplicar y cual sería el proceso ¿sí? Ahora hablemos sobre mi favorita sobre la student visa toda la nacionalidad pueden aplicar no hay excepción de nacionalidades todas las edades pueden aplicar no hay excepción de edades e incluso puedo dar fe de eso porque he enviado personas mayores de 50 años mayores de 40 años a realizar estudios tanto de educación superior como de idiomas en Australia pueden extender la visa y cambiar el estatus de la visa desde Australia pueden contratar un curso o deben contratar un curso de mínimo 12 semanas ese curso mínimo debe tener 20 horas por la semana mínimo debe tener 20 horas por semana y en casos muy puntuales de algunas nacionalidades se debe demostrar la solvencia económica yo siempre les digo siempre y cuando nosotros entreguemos la documentación exacta que nos pide Australia para nuestro perfil no es una visa negada no estoy diciendo que sea una visa garantizada porque siempre estamos hablando de una respuesta consular una decisión consular pero es una visa que claramente dice esta es la documentación yo te quiero aquí simplemente demuestra esta documentación no nos saltemos ningún paso no esperemos que no nos vayan a pedir eso si nos lo van a pedir si dice que no lo van a pedir en los requisitos nos lo van a pedir y nosotros por eso somos tan detallistas y nos acompañamos en cada proceso no sé si aportas algo aquí si mira para la visa estudiante importante conocer que la embajada australiana determina los niveles de riesgo que son de uno a tres siendo uno el mejor tres el peor ellos determinan las nacionalidades dentro de estos niveles de riesgo pero también las escuelas The Language Academy es una escuela a nivel de riesgo uno que es el nivel mínimo de riesgo esto quiere decir que cumplimos a cabalidad con todos los requerimientos también todos nuestros cursos tienen código CRICOS que es el sistema de la Commonwealth de registro de cursos para estudiantes internacionales todos nuestros cursos son de 20 semanas entonces sin importar lo que ustedes escojan inglés preparación para el IELTS preparación para el Cambridge Fairs preparación para el Cambridge Advents preparación para propósitos académicos todos nuestros cursos están registrados y cumplen con estas 20 horas perfecto bueno creo que llegamos al final simplemente decirles chicos que cualquiera de los dos procesos que elijan nosotros los vamos a acompañar y hablo en nosotros en nombre tanto de Language Academy como de EDEX la idea es que creo que es transparente para ustedes que tanto para un proceso como para el otro el determinante de la calidad de experiencia es el nivel de inglés y creo que la inversión económica que nosotros podamos hacer en nuestro curso o en nuestra preparación de este idioma nos va a traer más beneficios que otro tipo de cosas entonces si ustedes eligen tanto irse como estudiantes perfecto si eligen como irse como workers o con la Working Holiday Visa por favor les recomendamos incluso tomar como mínimo un curso la misma visa lo recomienda que tomes un curso de 3 a 4 meses para que puedas al llegar mejorar lo más rápido posible ese nivel mínimo de inglés que tengas que tienes y que las ofertas laborales a las que vas a aplicar sean de alta calidad ¿sí? que sean mucho mejores entiendan que entre menos nivel de inglés tengamos pues evidentemente menos posibilidad vamos a tener de tener un trabajo es de aplicar una Working Holiday Visa no quiere decir que Australia nos está esperando con el trabajo en el aeropuerto no nosotros tenemos que llegar a encontrar el trabajo entonces para llegar a encontrar el trabajo necesitamos hablar inglés necesitamos comunicarnos hacer una entrevista entonces ya tenemos un nivel que nos ayuda a defendernos perfecto pero de pronto no tenemos el nivel necesario para enfrentarnos a la vida y se los digo yo que el tema de acento me dio durísimo durísimo no entendía nada al inicio y tuve que familiarizarme las primeras dos o tres semanas con el acento y así poderme soltar porque exactamente cuando tú estás inmerso en un país angloparlante cuando tú estás inmerso en una atmósfera donde todo el tiempo tienes que pensar no traducir sino pensar en inglés la cosa es a otro precio y es completamente diferente entonces tanto para uno para el otro la inversión en un programa de perfeccionamiento del idioma vale muchísimo la pena yo así es lo que tú dices y pensar que el hecho de hablar en mejor inglés nos abre más oportunidades laborales no olviden que hay más nacionalidades que también aplican para la working holiday pasaportes de Estados Unidos pasaportes de Inglaterra que son personas que son activos yo lo viví cuando trabajé en telemarketing sabes el hecho tú de ponerte unos audífonos y estar ahí llamando haciendo que es un trabajo muy divertido de mucha gente joven haciendo esto para los que se desean ir por ejemplo con una working holiday y quieran trabajar en telemarketing es muy bien pago pero tengamos en cuenta que vamos a competir con personas también que son nativos del idioma entonces por eso es muy importante que nuestro inglés sea muy bueno a mejor sea nuestro inglés más oportunidades vamos a tener más vamos a poder escoger empleos y bueno para todo esto yo creo que quién mejor que una persona muy especial para mí que tuve la oportunidad de recibirla la primera vez que fue a Australia a estudiar inglés y bueno ya ella les contará más les presento a Eli Chapado hola a todos gracias Ivonne gracias Jason por invitarme a vuestro webinar gracias por asistir y venirnos a contar tu bonita experiencia porque haber aplicado dos tipos de visa te digo que que trabajo no pues sí la verdad bueno yo fui en 2017 a Australia inicialmente fui con una visa de estudiante empecé con un curso de inglés para perfeccionar y mejorar el inglés que ya tenía y luego pasé a un curso ocasional BED que era un diploma de marketing y comunicación cuéntanos un poco más del inglés Elia tú comentabas bueno que fuiste a perfeccionarlo pero con qué nivel de inglés llegabas a Australia cómo te sentías tú cuando cuando tú de dónde eres yo de Barcelona vale cuando tú salías de Barcelona tú cómo sentías tu inglés tú decías yo tengo un inglés bajo intermedio bueno excelente yo me sentía que tenía un nivel intermedio pero es verdad y en relación a lo que comentaba Ivonne cuando llegas a Australia te das cuenta de que lo que sabes no es nada porque ellos tienen un acento diferente tienen un una palabras palabras un slang que es diferente entonces claro es difícil pero bueno una vez ya estás inmerso allí con la vida con el trabajo en la escuela y todo es más fácil adaptarte pero inicialmente choca hay un poco de choque cultural en ese sentido y trabajaste como estudiante ¿no? así es sí trabajé estuve trabajando como camarera en un restaurante de café una cafetería y luego justo ese año que yo estuve se celebraban los Juegos Olímpicos de la Commonwealth en Gold Coast entonces tuve la oportunidad de estar trabajando en la organización de estos Juegos Olímpicos y justo la escuela lo cuadró de tal manera que nos dieron vacaciones para poder tener como esas 40 horas que te permiten trabajar legalmente cuando estás de vacaciones y pudimos hacer bueno full time allí en los Juegos Olímpicos qué bueno escuchar qué bueno que nos comentes eso bueno de Gold Coast tú que escogiste Gold Coast yo que tuve la oportunidad de recibirte cuando llegaste allá de orientarte y bueno que era lo que decía Ivonne también es mucho mucho que pasa en este proceso muchas veces nosotros desarrollamos relaciones a largo plazo con esos estudiantes que recibimos acabamos haciendo amistades también con todos estos estudiantes que vamos recibiendo y es muy grato verlos crecer desde el primer momento que llegan y que no saben nada que van preguntando pero yo cómo hago para dónde llamo qué tipo qué compañía uso para mi teléfono y todo esto y bueno cuéntanos un poco por qué escogiste tu Gold Coast pues mira inicialmente yo hice todos los trámites para irme para Sydney vale porque bueno pues Sydney yo creo que es de las ciudades más conocidas de Australia pero cuando estaba en el proceso yo lo estaba haciendo con una amiga de la universidad y me dijo no no tenemos que irnos a Gold Coast y yo pero por qué y me dijo no mira tal nos pusimos a buscar investigamos un poco y la verdad sí desde ese momento lo tuvimos clarísimo que tenía que ser Gold Coast es una ciudad grande vale o sea tiene todo lo bueno de una ciudad grande pero es que además tiene playa tiene montaña el estilo de vida como es maravilloso porque es muy tranquilo tienes muy buena calidad de vida la verdad pero es que además tienes tienes ofertas laborales se hacen muchos eventos tienes muchas cosas que hacer y otro punto que es muy bueno es que claro no es tan caro como una ciudad principal como Sydney o como Melbourne sino que la vida es muy asequible entonces yo creo que lo combina todo Gold Coast vale bueno y tú en tu visa estudiante ya nos contaste trabajaste trabajabas hiciste varias cosas tuviste la oportunidad de los Commonwealth Games que es lo que bueno ya te voy a preguntar después por tu siguiente visa y que nos cueste la historia pero que es lo que más te gustó de tu visa de estudiante que es lo que más le resaltarías bueno yo creo que principalmente claro tú estás como llegas a una escuela también llegas con una agencia entonces estás constantemente conociendo a gente haciendo planes que si una cosa que si la otra puedes estar perfeccionando tu inglés porque bueno en la escuela entran muchas personas cada semana entonces conoces gente de muchos países de forma internacional entonces yo creo que a nivel personal te aporta mucho y también a nivel de bueno académico en el sentido que puedes practicar mucho tu inglés cosa que eso sí que creo que le falta un poco a la work and holiday porque ya vas tú como individual no vas con una escuela entonces claro ahí pierdes un poco porque no tienes tanta facilidad para conocer a gente que luego cuando llegas allí ya es otro tema porque te buscas la vida pero creo que la escuela en este sentido pues facilita mucho poder conocer a gente también conoces contactos que te pueden recomendar para un trabajo es decir bueno creo que te aporta mucho vale bueno y tú haces tu visa de estudiante y después se acaba tu visa de estudiante y ¿qué pasa? cuéntanos un poco ¿qué pasa? y cuéntanos hasta ese regreso después a Australia bueno pues acabó mi visa de estudiante yo aproveché para las últimas semanas que te dan la visa de estudiante que te dan vacaciones para viajar para poder viajar por toda la East Coast y una vez se me acabó la visa pues yo me quedé con ganas de más entonces lo que hice fue regresar a España porque ya tenía mi vuelo para volver aquí e inicié el trámite para para poder aplicar a la Work and Holiday que bueno el trámite es todo lo que ha comentado Ivonne antes entonces tuve que bueno aplicar hacer el examen de IELTS para para tener como el certificado de inglés y nada al cabo creo que fueron dos meses o así dos o tres de trámites me aprobaron la visa y regresé y regresé a Gold Coast que tenía clarísimo que iba a ser Gold Coast porque bueno después de de tener este primer año que viajé estuve por la East Coast Sydney Melbourne Brisbane no encontré ninguna ciudad mejor que y en qué trabajaste cuando ya llegaste con tu Work and Holiday vale aquí voy a rescatar una cosa que has comentado antes que es cierto que una vez es muy bueno tomar primero un curso de inglés para poder mejorar y luego tener mejores oportunidades laborales y en mi caso fue así porque gracias a que a que tuve un mejor inglés yo pude optar a un trabajo que era más relacionado a lo mío en marketing yo estuve trabajando en el departamento de marketing de un hotel entonces creo que fue precisamente gracias a mi al inglés que había podido mejorar y practicar en mi primer año vale en circunstancias normales no los estudiantes obviamente como estudiante tenías unas limitaciones para trabajar pero en circunstancias normales también la work and holiday tiene una limitación y es que solamente te deja trabajar seis meses que cuando tuviste ese fue tu caso cuéntanos un poco un poco de esto bueno y qué sucedió cuando solo podías trabajar seis meses vale es así o sea cuando cuando yo yo tenía la work and holiday pasaba esto que eran seis meses y luego tenías que cambiarte es cierto que hay una serie de excepciones en mi caso como era un hotel que tenía diferentes franquicias yo me pude cambiar de una a otra porque tenía como diferente nombre nombre fiscal vale pero por lo general no o sea si la empresa no tiene este tipo de franquicias tú no puedes cambiarte vale y bueno sobre la sobre la de estudiantes ya les hemos comentado que es extendible en Australia y vos nos comentó exactamente el tiempo que se puede estar con visa de estudiante y si no devuelvan el video y ahí lo verán de nuevo pero con la con la work and holiday sí que hay una diferencia y es que tú simplemente no la puedes extender cuéntanos cómo fue pues cómo fue tu tu decisión y cómo fue tu experiencia para bueno para evidentemente no extenderla bueno en en el caso de la work and holiday te te piden una serie de requisitos para poder aplicar como al segundo año que si no estoy equivocada en su momento eran trabajar o en una farm o en sitios en rural en zonas rurales vale en una farm y en una granja en una granja perdón o trabajar en áreas rurales vale que están ya especificadas por el por el gobierno australiano y bueno en mi caso era un tema que no tenía experiencia de algunas amigas que se habían ido a la farm y a la granja y bueno los trabajos de verdad son un poco duros evidentemente como pues recogiendo tenía amigas que estaban recogiendo tukinis o recogiendo fresas y bueno son condiciones duras entonces era algo que no sé si estaba dispuesta a pasar entonces decidí bueno pues no extender no hacer esos creo que son tres meses no hacer esos tres meses y me quedé solo en el primer año de work and holiday vale bueno pues excelente pues creo que lo que nos cuentas teniendo esa esa vivencia de primera mano pues es excelente bueno también hablamos un poco de los impuestos no sé si qué tanto recuerdas de eso no sé si si nos quieres compartir y nos puedes compartir un poco esa experiencia de cómo fue cada uno ¿no? sí o sea si es verdad que con la visa de estudiante es mejor en el sentido porque creo que hasta los primeros 18 mil dólares estás exento de pagar impuestos mientras que con la work and holiday desde el primer dólar que ganas ya pagas el porcentaje no lo sé exactamente pero sé que es desde el primer dólar entonces claro aquí tienes que mirar un poco tienes que ser como más cuidadoso porque debes estar ¿cómo se dice? preventivo que vas a tener que tú mismo pagar eso claro en el otro sentido pues alguien lo paga por ti tú eres como no lo percibes ¿sabes? porque ya llega tu nómina y lo ves y bueno esto fue lo que me gané pero ya ellos ya pagaron por ti ¿sí? no ves cuánto pagaron por ti entonces es difícil es difícil además que también el tema porque a mí me tocó contratar un contador en Australia entonces contratar un contador en Australia es una cosa complicada y costosa entonces es diferente el tema de trabajar yo quería hacerte un aporte allí con el tema de las granjas no es que sea solo trabajo en granjas no es que simplemente Australia tiene unas áreas o tiene unas digamos ofertas o cosas en donde necesitan que alguien trabaje en donde necesita trabajadores y normalmente son este tema de manufactura o este tema de trabajos así entonces donde ellos necesitan pues obviamente ellos van a promover o a premiar a las personas que quieran trabajar en esas áreas y por eso les dan esas extensiones por si quieres extender necesito que trabajes aquí no estás obligado pues como no me interesa trabajar en granjas yo realmente lo buscaba era como mi experiencia laboral que es en marketing y ya está y no lo hizo pero que sepan que sí que eso sí puede pasar porque lo que busca Australia es que tú trabajes en las zonas o en las áreas que ellos quieren que tú trabajes o que te necesitan más bien que te necesitan no sé si agregamos algo más justo se nos pasó la ahorita yo es que me estaba entreteniendo mucho con lo de él bueno yo solo quería deciros a todos que os invito a que vayáis a Australia porque es una muy buena oportunidad tanto personal como académica profesional y que sobre todo que iniciéis el proceso con una agencia como EDEX que os puede asesorar os puede guiar en todo el proceso y os puede obviamente indicar qué opción encaja encaja mejor con vuestros objetivos que eso es muy importante sí exactamente cualquier digamos cualquier duda que tengan si quieren que programemos esta asesoría para esta semana todos los asesores tanto de España como de Ecuador como de Perú de Argentina todos están habilitados para que pues les podamos contactar lo más rápido posible y sobre todo si se animan a poder aplicar a la visa de estudiante que sería lo más rápido que pudiéramos lo pudiésemos sacar para que lleguen antes del 19 de abril si llegan antes del 19 de abril acuérdense que nos van a revolver ese dinero del valor de la visa entonces eso yo creo que eso es una motivación 630 dólares no le sobran a nadie ¿cierto? una motivación muy importante y bueno lo que les hemos dicho todo el tiempo en este momento creo que más que nunca Australia te está buscando y aprovechen los precios antes de que continúen subiendo entonces también súper importante el mejor momento es ahora háganlo ahora antes de que los precios continúen subiendo entonces por parte de Language Academy nada más decirles que los esperamos con los brazos abiertos en Gold Coast en nuestro campus totalmente nuevo en nuestros 17 en nuestros 17 aulas recordarles que Language Academy una escuela boutique con tan solo 10 estudiantes por salón entonces bueno pues los esperamos allí y esperamos verlos pronto sí visiten la página de Language Academy se van a enamorar de todos los videos las fotos todo lo que tienen allí visiten nuestro canal de YouTube también incluso hemos hecho varias conferencias de otros temas y les recomendaría un video que hace una IGTV que hicimos hace un tiempo con Jason en donde nuestro representante en Australia madrugó bastante y nos mostró la escuela por dentro entonces nos mostró cómo son los salones cómo eran las clases dónde está ubicada cómo recibimos a los estudiantes entonces si tienen un poquito más de curiosidad hasta que contacten con nosotros o hasta que tomen confianza y contacten con nosotros pues pueden ir investigando en nuestros canales muchísimas gracias a todos 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 los que asistieron y nada ah creo que sí la grabación va a quedar disponible en el canal lo más rápido que podamos chicos muchas gracias por asistir y Ivonne agrego nuestro nuestro Instagram como decías que es que esto siempre se me olvida nuestro Instagram de Language Academy barra baja AU o de Language Academy raya al piso AU entonces para que por favor nos sigan en Instagram muchas gracias a ti Elia muchas gracias por asistir y bueno buen día buena noche por animarnos por animarnos que eso es lo que nos hace falta animarnos dar el empujoncito que necesitamos chao chicos muchas gracias adiós gracias